Música En Ate el otro día se van al circo, después en Ciullana, en Piura se van a la cabina internet. Miren, una yunza en Mala, una yunza es una fiesta, es un tono, es un rave, es un concierto, es igualito, que es lo que usted quiera, cambie la yunza por bacancitos que están, no sé, en Asia, igualito, igualito, acá se zurran en el tema de la ley, los bacanes que hacen yo y los que corren tablas, los que dicen soy vecino, soy irregular, soy goofy y la yunza, miren la yunza. Esto pasó en Cañete, la Policía Nacional, con apoyo de Serenazgo y Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Mala, reiteramos en Cañete, intervinieron en una fiesta de yunza en el poblado de Bujama, donde se intervinieron personas libando licor, habían madres de familia con sus menores hijos, en plena cuarentena, tremenda irresponsabilidad de los vecinos que lamentablemente ignoran el peligro a que se exponen por el avance del coronavirus. Como podemos ver en las imágenes, habían plantado su árbol como si todo estuviera sucediendo en el Perú de manera normal. La policía detuvo a muchos de estos individuos y los llevaron a la comisaría y luego serán denunciados penalmente como corresponde.